Quiero otra vez No puedo evitar pensar en lo de ayer No sé ni cómo sucedió, pero fue Por mucho lo mejor que me pudo suceder Mirarte otra vez es lo que quiero hacer Pasar las horas junto a ti Ser quien te haga enloquecer ¿Qué tal si tú y yo jugamos al amor Y repetimos hoy aquí esa noche de pasión En aquel rincón Dime que vas a venir ¿Qué tal si tú y yo volvemos a sentir De nuevo aquella sensación y lo que nos unió Podríamos revivir Si solo estuvieras aquí No lo puedo ocultar, me haces suspirar Cuando recuerdo tu manera de besar Y todo lo demás que no puedo controlar El deseo de volver Acariciar tu piel Acariciar tu piel Cogerte de la mano Y no soltando Y no soltar jamás Vivir si solo estuvieras aquí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh a venir, que casi tú y yo volvemos a sentir de nuevo aquella sensación y lo que no soñó podremos revivir, si solo estuvieras aquí, que casi tú y yo juguemos al amor y repetimos hoy aquí esta noche de pasión, de la que vino, dime, que casi tú y yo volvemos a sentir de nuevo aquella sensación y lo que no soñó podremos revivir Gracias.